Rosa Chávez fue invitado a España por el sacerdote catalán Peyo Sánchez para que conociera su proyecto de hospital Campaña y aseguró que todas las evidencias del milagro de Óscar Aranulfo Romero ya fueron analizadas por médicos al tiempo que explicó que se trata de un milagro muy interesante, el que se envió a Roma para su estudio sobre el milagro a Cecilia Maribel Flores. Cecilia Maribel Flores tenía un cáncer terminal diagnosticado por los médicos, pero fue curada por peticiones a Romero. El cardenal explicó que en este caso los médicos comprobaron que se trata de un milagro que fue una curación irreversible. Es en ese marco que el líder católico pidió a la feligresía salvadoreña estar preparada para celebrar ese histórico acontecimiento que ratificará la canonización de Monseñor Romero. En agosto se celebrará en El Salvador el natalizo de Romero y la iglesia católica gestiona la venida del Papa Francisco. En mayo de 2015 Romero fue ratificado por el Papa Francisco en una ceremonia concurrida en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Desde entonces su figura se encuentra en todos los altares de los templos católicos del país centroamericano. Al anunciarse su santificación el Vaticano podría nombrarle San Romero de América, como han pedido diversas entidades que respaldan su canonización desde 1992, año en que fue introducida su causa en Roma.